Bueno, señoras y señores, aquí en esta comunidad de 8 de diciembre, en la ciudad de General Reskin, está con nosotros el querido amigo Capataí, y gracias a todo el público que se vino a compartir y venido a apoyar a nuestro amiguito de Capataí, hemos juntado la suma de 1.670.000 personas. Gracias a toda la gente que ha colaborado con Capataí, y así es que agradecimiento a toda la gente, nosotros le invitamos a este amigo, él tiene un problema, y gracias a la gente que vive en la cocina, hoy en día vamos a solventar ese pequeño gato que él tiene. Pues no hay gente que ojo, para guardar el pinimo, ojo, molestan, ni pete y por hijo, ojo, molestan, en especial a Carmen González, a vos, vos que querés prohibir la corrida de toros, que mañana, que este es el pueblo, y el pueblo es el que decir, así es que, muchas gracias, gracias a toda la gente que nos ha colaborado, gracias. 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 Gracias.